¡Suscríbete! ¿Qué pasa si se puede pasar por la counselorsa? ¿Qué pasa si se puede pasar? ¿Se puede llegar? ¿Se puede llegar aquí? ¡Espusy! ¿Se puede llegar conmigo? ¿Qué pasa si se puede pasar por la compliance? ¿Es ir por los cambios? No, no. ¿Espusy se puede llegar? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video